Los primeros días fueron críticos, se alertó el miércoles de la semana anterior de la situación en la cual un tramo de la ruta estaba avanzando el agua y tenía posibilidad de paso hacia la zona del Sausal, que le llamamos nosotros, lo cual está en una pendiente menor a la del río, lo cual iba a provocar una inundación. Así que se trató inmediatamente de comenzar a trabajar con los organismos provinciales Los que cuidan la vera del río es el Ente y ahí nomás se incorporó el municipio poniendo a disposición la maquinaria y la logística y el capital humano y después se fueron sumando empresas del medio también con sus herramientas y bueno, gracias a Dios hoy la situación en algún momento fue muy alertante, ya está bastante controlada, siempre y cuando esperemos no haya un factor extraordinario de lluvias o que venga más agua de la zona de más arriba, ¿viste? Pero bueno, hay que seguir trabajando, esto es solamente una medida de prevención, pero también hay que pensar de que cuando baje el caudal o si nos llegara a ocurrir, digamos una tormenta extraordinaria, en una hora mayor, ¿no? ¿Cuánta gente vive más o menos ahí en la zona del Sousal, que era la que estuvo más próxima a que le llegara el agua del río? Yo calculo que alrededor de 150 personas o más ahí en la zona. ¿Tienen pensado un plan de evacuación? Sí, ya estamos trabajando, justo mañana tenemos otra reunión con la gente del comité de crisis, nosotros tenemos ya coordinado todo lo que sería la logística del albergue, de las camionetas, de la comida, en caso de que hasta que evacuara. ¿Por qué no hay obras o por qué no se han concretado en el último tiempo, obras de mayor envergadura, obras que no sean un paliativo, que no sean una curita? Nosotros planeamos de que en la época invernal, que es donde baja el río, que se hablan las obras y ya de alguna manera nos hemos comprometido todos para poder enfrentar la situación entre todos. La realidad es que yo no sé qué pedidos o cuán al tanto estaban las gestiones anteriores a la nuestra, la situación, pero estimo que deberían haber hecho la solicitud como correspondía desde 25 hacia provincia o a Nación. ¿Han estimado un costo? Mirá, no te puedo decir números concretos, sí sé que es una erogación muy importante, incluso ahora, por ejemplo, en cuestiones de donación de la piedra, si viene una empresa especial para hacer eso, es muy costoso los trabajos estos, por lo cual ya esto implica un gasto y seguramente esta obra de mayor magnitud también implicará, por eso no hay forma de que se pueda afrontar solamente provincial, sino que hay que colaborar desde Nación y municipalmente, incluso también, ¿no? Nosotros cuando hemos hablado con gente del gobierno nacional, en base a la incertidumbre que hay, viste que se habla de que los privados sean los inversores en esta zona, por ejemplo, nosotros hoy le manifestamos el pedido de que ya que está esta situación, que arreglen el tramo de la ruta 151, que son aproximadamente 10 kilómetros, que es intransitable y que es la imagen de la provincia y de la comunidad, pues fíjate que esta zona es muy transitada por toda la gente que va hacia la Patagonia, hacia la zona de la montaña, entonces nosotros vamos a llevar la inquietud. Si no recibiéramos el dinero a nivel nacional como corresponde, vamos a buscar la forma a través de privados, a través del gobierno provincial, de poder cubrir la obra, porque con estos fenómenos que se vienen replicando con el tema del cambio climático, seguramente va a ir empeorando año tras año.